Pescadorita 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 ¡Vamos! 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 ¡Vente a la patita! Pesadorita y ojos azules grandes, hondos como es el mar. Y tus pupilas como dos faros que alumbran siempre la inmensidad. En cuantas noches buscando puerto y el horizonte resplandecer, eran tus ojos que me guiaban y me indicaban nunca de ver. Hoy en la playa, pecadorita, donde otro era un mercador, con su marquita y su linda casita, que es el nido de nuestro amor, un patiécito de mil honores, una enramada de alegría. Un chico lleno de colores, cuyos perfumes son para ti, son para ti, son para ti, son para ti. Son para ti, son para ti, son para ti.